El camino, cárceles, hospitales y la muerte, no escogas tú, ser el siguiente. El camino oscuro, decisiones que tomar, con momentos de angustia, depresión y... Muy buenas noches, queridos radio oyentes de Radio La Voz de María, soy Geraldine Weber a bordo de tu último programa del 2021. Hoy vamos a hablar sobre la terapia espiritual, cómo obtener esa paz, esa sanidad para llegar a la felicidad diaria. Este es un proceso que lo queremos alcanzar diariamente, sin enfocarnos en el mañana, sino enfocados en el hoy, en la gratitud. Y recordando también todo lo que hemos vivido en este 2021, queremos darle gracias a nuestro Creador y pedirle también por nuestra familia amada, por la gran familia ecuatoriana que atraviesa momentos duros, momentos difíciles. Hemos superado el COVID, pero ahora tenemos el Omnicrom, y vamos a ponernos en manos de nuestro Creador y pedir la presencia del Espíritu Santo. Decimos, ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa, ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa, ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa en Mateo del 18 al 20, tú has dicho, donde dos o más se reúnen en tu nombre que tú estás presente, Señor. Te damos gracias por estar aquí, por estar en nuestros corazones, por bendecir nuestra tierra y consagrarla al santísimo corazón de nuestro amado Jesús y María. María, te pedimos que la sangre preciosa de Cristo cubra nuestras casas, nuestros bienes, nuestros vehículos, todo aquello que nos has dado con amor, pero sobre todo nuestros hijos. Que la sangre preciosa de Cristo cubra la mente, el corazón, las finanzas de nuestros hijos, cubra la salud de nuestros seres amados, cubra la vida de los que nos acompañan y que sea esta sangre preciosa la que proteja nuestra tierra de la enfermedad y elimine toda plaga. Por tu amor, por tu misericordia que es abundante, te damos gracias. Te pedimos sabiduría para comprender que hay cosas que debemos dejar ir, comprender que hay cosas que no podemos cambiar y aceptar que todo es parte del plan y propósito tuyo en nuestra vida. Te pedimos y oramos por todos aquellos que se encuentran en los hospitales, padeciendo enfermedades como el cáncer, accidentes, el mismo COVID o coronavirus o Omicron. Te pedimos, Señor, por todos los que padecen de la drogadicción y se encuentran en las calles, por aquellas mujeres que no saben qué hacer porque están embarazadas, guíalas, Señor. Guíalas para la protección de ellas y del vientre materno donde hay vida, donde está un hijo, donde hay un ser humano. Oramos para que no haya desinformación que dañe la mente y el corazón de nuestras mujeres. Oramos para que la agenda global, una agenda de destrucción, no llegue al Ecuador, no se aplique en nuestro país. Te pedimos, Señor, que nos permitas alcanzar la fe, aumenta nuestra fe, que nos permitas alcanzar esa paz que solamente tú das, esa bondad que anhelamos en nuestro corazón. Te pedimos, Padre amado, que seas tú quien nos enseñes a confiar en ti. En el nombre, sobre todo, nombre de Jesús. Amén. Y bueno, hablar de un año que se va dentro de un país que ha vivido desempleo, que ha vivido un alto índice de violencia que ha aumentado exponencialmente, hablar de mujeres que abortan, hablar de violencia intrafamiliar, pero también tenemos que hablar de Dios. Tenemos que hablar de Dios cumpliendo sus promesas y nosotros poniendo nuestra vida, nuestra voluntad, su cuidado, pidiéndole que sane los corazones, que sane y que nos acompañe en estos tiempos difíciles, mientras agradecemos. No hay nada más hermoso, hermanos, saber que se acaba el año y que también hay cosas que agradecer. Mira cuán hermosa es la creación de Dios. Nos olvidamos. Mira cuán hermosas son nuestros océanos, nuestro sol, nuestras estrellas, nuestros hijos, que sacan tus oídos, tus ojos, tu nariz, o la de los abuelos o bisabuelos, los cerros, las flores, los árboles. Todo ha sido para nuestro deleite, ha sido puesto en la tierra para nuestro deleite. Y Dios bendijo al hombre, y hay que saber lo que somos bendecidos, nadie está viviendo en tiempos de maldición. Y dijo, sean fecundos y multiplíquense, pero ¿qué es lo que quiere la agenda mundial? Despoblar, como si no hubiésemos suficientes y hubiese espacio en el mundo, que lo hay. Y dijo también nuestro Señor, sean fecundos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla. Ejercan dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. El Señor nos dio la tierra para que administremos la tierra. Unos a otros, amándonos, multiplicándonos, aprendiendo a vivir sin egoísmo, sin pensar, mi vida es más importante que la tuya, yo te miro desde arriba. Y si él nació en una situación de violación, que se muera. O si no me gusta el abuelito, o las personas que se encuentran enfermas, que se mueran. Entonces, no, nosotros tenemos que luchar por aquello que es tan importante que es la vida. Dios entiende que delante de él no hay ninguno justo, pero también en su palabra nos dice que moremos en el refugio de él. Que vivamos con el Señor presente en nuestros corazones, que él es nuestra fortaleza. Y que si nosotros confiamos en él, a pesar de que sientes miedo, sabes que Dios está contigo como un escudo protegiéndote. Está con todos nosotros y él va a abrir nuestros ojos para reconocer su obra poderosa. Porque a veces, hermanos, en esta batalla espiritual, damos por normal lo que no es normal. Hay muchas cosas de las que quiero hablar el día de hoy y para mí es importante que este año tengamos un entendimiento integral de lo que está pasando en el mundo. Porque nuestra familia está en riesgo, porque nuestros hijos están en riesgo, porque hay una agenda que busca robar, matar y dividir. Y es, divide clases sociales. Esto es el marxismo. Divide hombres y mujeres. Esto es el feminismo radical que busca separar, dividir con una agenda odiadora. Porque, hermanos, nadie está diciendo que no es justo que las mujeres tengamos los mismos derechos que los hombres. Obvio que las mujeres somos importantes y tenemos el derecho a ser iguales, a gozar de todos los derechos que gozan los hombres. Ahora, el problema es cuando estas agendas que luchan por cosas verdaderas también luchan por cosas falsas y negativas y tenemos que darnos cuenta que esta batalla espiritual utiliza a la gente como tontos útiles. Entonces, que dicen en el libro de Efesios, ¿y qué dicen en el libro de Efesios? Que hay una batalla espiritual. Y Dios nos recuerda, y les voy a leer lo que dice en el libro de Efesios, porque Dios nos recuerda que nos pongamos su armadura y nos mantengamos firmes. En esta agenda abortista, que hablan del aborto como de la lista del comisariato, de lo que vas a comprar, como si un alma dentro del cuerpo de alguien fuese una enfermedad o un tumor que lo puede extirpar en cualquier mes, cuando hay vida, cuando tiene plan, cuando tiene propósito. Y hay que defenderla y hay que cuidarla, no importa bajo qué circunstancias ha nacido. Sabemos que el alma llega en el momento de la concepción, que el alma, ese soplo de vida que pone Dios en el hombre, al estar en el vientre de la madre, es en el momento de la concepción. Y Dios nos recuerda que nos pongamos la armadura y nos mantengamos firmes. Aquí no hay cómo ser tibios. No es que, ay, que mira en esta circunstancia, ¿qué harías tú? Haría lo que tengo que hacer y lo que Dios me manda como cristiana de fe. Luchar y defender la vida. Darme cuenta que en la vida todo es lícito. Hay una agenda que te permite matar, pero no es un derecho, pero no te conviene, no te edifica. Y entonces dice la palabra de Dios que te pongas la armadura completa para que puedas defenderte de estos planes. ¿Y cuáles son los planes? Mira los planes. Los planes son sencillos. Hay una agenda que viene con una falsa verdad. ¿Por qué te digo con una falsa verdad? Porque a veces la mejor mentira es la que tiene un porcentaje de verdad. Por ejemplo, la del feminismo. Las mujeres hemos luchado por nuestros derechos, hemos luchado por llegar a tener sitiales de poder. Hemos luchado por todo lo que nos hemos propuesto. De acuerdo, pero aquí la falsa dentro de esta verdad es que el hombre viene a ser un machista abusivo, que lastima a la mujer y entonces empiezas tú de una verdad, le empiezas a convertir en una mentira y te das cuenta que hay una agenda detrás porque no pueden entrar con ese odio irrasible directamente contra el hombre. Entonces, ¿qué dice la palabra de Dios? Que nuestra lucha no es contra la carne y la sangre, que no son estas mujeres que son utilizadas como tontas útiles porque hay un negocio, siempre va a haber un negocio detrás de esto. Entonces, las feministas que es lo que gritan mi cuerpo, mis derechos y el cuerpito que está adentro, lo repito siempre, es autónomo. Tiene su naricita, sus oídos, su boquita, su corazón, su propia alma. Entonces, no es que es mi cuerpo y me saco el tumor, me saco lo que tengo adentro, eso no existe, eso es una falsa máxima. Entonces, nuestra lucha no es contra la sangre y carne, sino contra los gobernantes, contra las autoridades, contra los poderes de este mundo y contra las fuerzas espirituales del mal en los reinos celestiales. Por tanto, ponte la armadura completa de Dios, para que cuando llegue el día del mal, puedas mantenerte firme y después de haber hecho todo, estar de pie. Permanece firme entonces, con el cinturón de la verdad, abrochado alrededor de tu cintura, con la coraza de la justicia en su lugar y con tus pies equipados con las exposiciones que viene del Evangelio de la Paz. Además, toma el escudo de la fe, con el que puedes extinguir todas las flechas del fuego del maligno y el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. No nos dejemos engañar, no te dejes engañar, hermanos. La palabra de Dios es esa espada que nos revela su plan, su propósito y nosotros tenemos que resistir para que el pecado, para que el mal huya. Porque, ¿qué es lo que busca esta agenda? Cuando tú la ves fácilmente, te das cuenta que busca destruir la vida de la creación. El hombre fue hecho imagen y semejanza de Dios y esta agenda, y que están los tratados internacionales, que hablan de que somos muchos y que no hay espacio y que lo mejor sería para cuidar el medio ambiente, que empecemos a reducir la población y esto es falso. Tenemos espacio, tenemos agua para todos, tenemos alimentos para todos. Pero el plan malvado es el miedo, es la desunión, es la división y la familia, sobre todo. Este es un plan que busca atentar contra Dios, contra tu fe. Cuando no hay fe, ya ahora empiezas a pensar que lo que está mal es bueno y te lleva por un camino donde te hace dudar de la palabra de Dios. Y nosotros debemos de permanecer despiertos. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante que es la terapia espiritual. Y para permanecer despiertos hay que comprender que en el libro de Isaías, el 41 al 10, Dios dice lo siguiente, que Él ama a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Yo quiero preguntarles, ¿cuántos de ustedes este año no se han sentido quebrantados? Con depresión, con miedo, con desesperanza. Pero aquí la promesa de Dios, porque recuerda que su palabra es promesa. Promesa que nunca falla, que se cumple. Y que cuando tú permaneces despierto, permaneces consciente, sabes que Él te va a sanar y que tu corazón puede estar quebrantado, pero que Él va a vendar tus heridas. Y la palabra clave es permanece consciente. Y estar consciente es tener fe, la fe es la certeza de lo que esperas y la convicción de lo que no ves. Y sabes que tienes una lucha y sabes que no estás solo o sola y que Dios te cubre y que te cuida y que toda esta fuerza del mal que opera y estos tontos útiles que son utilizados y que muchas veces ni entienden porque no tienen una relación cercana con Dios o porque son parte de una agenda mundial o porque sencillamente hay gente que obra mal y hay gente que obra bien. Entonces nuestra arma siempre va a ser la espada de la palabra de Dios. Por eso me encanta a mí compartir la palabra de Dios para que cuando vienen esos días malos, esos días de temor, esos días de duda, tú puedas abrir el libro de Isaías, el versículo 41 al 10 y saber que si te sientes quebrantado en el corazón. Porque nos quebrantamos, pero también tenemos sanación. Tu mundo espiritual es un reflejo de tu mundo terrenal. Muchas de las enfermedades son problemas de falta de perdón, de secretitos no confesados y que estás tan enfermo como tus secretos llenos de ira, llenos de maldición, de críticas, de todo lo oscuro. Dice la palabra de Dios que de las bondades del corazón habla la boca y uno decide qué hablar. Esto no es que hablo por automático y critico y hago daño, no. Esto es la decisión de cada uno de nosotros. Y este 2022 que viene, este es el último programa de La Voz de los Jóvenes, de Radio de la Voz de María, es una advertencia, ¿no? Que los tiempos son duros, que es necesario cambiar el rumbo de nuestras acciones y que para cambiar el rumbo de nuestras acciones, siempre lo digo, hay que cambiar la forma de pensar. ¿Y cómo cambiamos la forma de pensar? Sencillo. Cambia de ver lo que estás viendo en la televisión, lo que estás viendo en internet. Abre tu Biblia. Escucha la palabra de Dios. Congrégate con gente que habla de Dios, que tiene compasión, que ayuda al prójimo, que tiene empatía. Si quieres desarrollar igualdad social, sé tú esa igualdad social. Si tienes dos pares zapatos, regalo un par. Porque es bueno saber que como seres humanos vamos a sobrevivir a esta pandemia, que no es la única que nos afecta. Pero la pandemia más horrible es la del egoísmo en el corazón, la de la negatividad, la de pensar que somos nosotros el ombligo del mundo y olvidarnos de que todo lo que nos está pasando es por una finalidad. No solamente es algo apocalíptico que nos puede estar pasando, no es una oportunidad para ver dentro de nosotros y darnos cuenta que los tiempos son limitados, son cortos y que tenemos que poner nuestra vida y nuestra voluntad al servicio de Dios. Comprender que los tiempos son duros, son malos, pero con Dios todo es fácil. ¿Por qué? Porque ya no estás con esa agonía en el corazón deseando a través de los placeres del mundo, a través de las pequeñas cárceles que el mundo te ofrece, la entrada amplia, pero terminas más afectada, más golpeada y más adolorida. Has comprendido que el fondo te levantó, te despertó, te permitió ver la luz dentro de la oscuridad y ya no eres tiniebla, eres la antorcha que brilla en un mundo de oscuridad. Porque sí, estamos en una batalla en este mundo. Puede que no la veamos. Podríamos olvidar que está ahí, ese sería el mejor plan del enemigo, porque él llena nuestras mentes de miedo, de derrota y no lo vamos a dejar ganar. Si tú eres un creyente, tú eres luz del mundo. Si tú eres un creyente, recuerda que la palabra de Dios pide que permanezcamos en él. Y en Salmo 73, 26 dice, no temas, me encanta este versículo bíblico. Salmo 73, 26, te lo repito para que lo puedas apuntar. La palabra de Dios dice, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Qué hermoso, ¿no, hermanos? Qué hermoso es saber de que tenemos fe. Qué hermoso es saber de que aunque somos tentados, aunque el mundo es difícil, Dios nos sustenta con la diestra de su justicia y que a veces hay que dejar ir los miedos. Claro, uno tiene que abrazar su oscuridad, tiene que abrazar su luz, porque eres quien eres porque tienes oscuridad y tienes luz. El problema es de qué lado decides estar. Siempre rumiando, siempre criticando, siempre sufriendo, o empoderada, en victoria, soñando en lo que vas a lograr y confiando que Dios está contigo. Que no tienes que tener miedo, porque aquí dice la palabra de Dios, no temas, porque yo estoy contigo, así que lánzate a tus sueños este 2022 con fe. Persigue aquello que necesitas, que amas y que te mueve a la trascendencia, porque el ser humano tiene que trascender, tiene que creer para poder crear, para ver aquello que desea este 2021. Pero si tú temes, te quedas como un simple y mero espectador de tu vida. Todos juegan su partido y tú sentado viendo el partido de los demás. Que este 2022 sea tu partido, que este 2022 seas tú, que sale a la cancha y persevera y lo deja todo en la cancha, y que persigue su sueño y que se cae dos, tres, cuatro veces, pero que no se cansa de seguirlo intentando, porque sabe que Dios lo sustenta y que su diestra es su justicia y que te esfuerces, te pide el Señor, que no temas, que no desmayes. Yo creo que la perseverancia es la corona de la victoria, hermanos, porque el cuerpo se cansa. Yo no te voy a decir que no se cansa en una carrera, en una profesión, en un trabajo, incluso el trabajo más noble y más sacrificado, que es el de ser padre y madre de familia. Uno se cansa y a veces dice, ¡Ay, Señor, es demasiada alta la vara! Y Él dice, en su palabra, ¿no? Que no vas a ser tentado más allá de lo que tú puedas resistir. Así que no te canses, tú sigue. ¿Cuál es tu propósito este 2021? ¿Dónde has puesto tu corazón? Porque dice la palabra de Dios que donde uno pone su corazón, allí pone todo su esfuerzo. Si tu corazón está puesto en las cosas de Dios, si te has cansado de sufrir, si te has dado cuenta de que Dios te sacó del fondo, el fondo de las drogas, el fondo del alcoholismo, del adulterio, del dolor, de la miseria espiritual, y te levantó y te limpió y te tiene resplandeciente y hoy vives de gratitud, hoy das por gracia lo recibido. Entonces, tú sabes que la pelea es peleándola, que en esta vida uno tiene que continuar porque no vamos a ser tentados más allá de lo que podamos soportar. Y esto está en el libro de Corintios, Primera de Corintios, del 10 al 13, dice que Él no te dejará ser tentado más allá de lo que tú puedas soportar y cuando seas tentado, Él también te proporcionará una salida para que puedas soportarlo. Y muchas veces nos quedamos pensando que Dios no está a nuestro lado, reclamándole a la vida porque no estamos enfocados en la gratitud, porque no tenemos lo que anhelamos o no nos hemos dado cuenta de que tenemos mucho más de lo que podemos imaginar. Cuando uno tiene salud, uno puede hacer todas estas cosas maravillosas, solamente cuando estás enfermo ahí empiezas a ser agradecido con tu salud. Cuando tienes ojos, puedes mirar, yo hablaba de los océanos, hablaba de la creación magnífica de nuestro Creador, y que uno tiene que salir y observarla, y observarla aquí y ahora con gratitud, utilizando tus cinco sentidos, oliendo el pasto, las flores, mirando profundamente, no mirando el celular y perderte del paisaje maravilloso y escuchando los pájaros cantar. Ahora que se viene un nuevo año de luchas, no importa cuántas veces te caes, tú sabes que Dios te va a fortalecer y alabado sea el Señor porque Él está de nuestro lado, y Él nos ofrece la gracia y el perdón, y como dijo el versículo bíblico, recuerda que Él también te da la salida. Y esto es importante porque a veces nos sentimos que el año no ha sido como hemos querido, hemos perdido seres amados. Y quiero decirte que la misericordia de Dios se renueva cada día, que grande es su fidelidad, y que tú no vas a estar solo atravesando el dolor, atravesando estos momentos difíciles, y que a veces uno se ha sentido cansado. Aparte de la fatiga, de la enfermedad, uno se ha sentido cansado, agobiado, porque el trabajo está difícil, porque el colegio y la educación de nuestros hijos ha sido difícil. Ahora regresamos al telemático en algunos colegios, alguna gente amada está enferma, alguna gente no tiene empleo aún, han reducido el personal de las empresas, y podríamos sacar una lista infinita de quejas, pero yo quiero decirte un versículo bíblico que te va a decir, no te quejes con todo el mundo, no seas ese noticiero de malas noticias ambulante, más bien, vete al Santísimo, escucha este versículo bíblico, abre tu Biblia y lee Salmo 55, 22, que dice, Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga, así que anímate, no sé qué estás enfrentando en este momento, qué dura batalla es, quizás es enfermedad, quizás es simplemente miedo, o estás desempleado, o te sientes desesperanzada, o estás embarazada, o atraviesas un mundo de drogas y no sabes cómo salir, el Señor quiere que lleves tu carga, tu cansancio, todo aquello que te agobia, que te hace caer una y otra vez, que Él te va a hacer descansar, que ya no te sigas drogando, que no sigas rumiando en tu mente, de una forma obsesiva, pensando si abortar es una buena opción, o si irte a drogar es una buena opción, o si alcoholizarte es una buena opción, o si drogarte es una buena opción, yo quiero decirte, que Dios quiere que lleves tu carga a donde Él está, para que puedas descansar de esa vida loca, para que descanses de esa vida de, yo diría, de dolor, porque una persona que está en estas situaciones está sufriendo mucho, y Él dice, llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, aprended, que Él es manso y humilde de corazón, que en medio de esta guerra espiritual, que la tienes en tu mente, porque realmente eres tú el que estás tomando las decisiones en tu vida, que te llevan a sufrir más, Dios te está guiando en tiempos oscuros, está construyendo tus fuerzas, dice, para que haya descanso vuestras almas, porque mi yugo es fácil, mi ligera es mi carga, tú llevas tu carga pesada, tú te sientas delante de Dios, y ocurren cosas maravillosas, yo te lo digo, de testimonio personal, yo cuando me siento agobiada, me siento cansada, siento que no sé para dónde ir, 15 minutos en el Santísimo, sentada delante de Dios, a veces sin una oración, simplemente diciéndole, enme aquí Señor, háblame el corazón, son tiempos difíciles, cuando murió mi mamá, yo no sé cómo pude, soportar tanto dolor, si no hubiera tenido a Dios de mi lado, consolándome, acompañándome, escuchándome, yo lloraba en mis sueños, todas las noches recordaba a mi mamá, y la sigo recordando con tanto dolor, pero el Señor en estos tiempos dolorosos, que yo llevaba mi carga emocional, Él me daba alivio, y también te lo puede dar a ti, y si estás peleando para salir de las drogas, pelea con Dios, no seas tonta, no seas tonto, en tus fuerzas no vas a salir, pero con la fuerza sobrenatural de Dios, que vas a decir no, no a la primera, te vas a levantar, no a esa bebida, te vas a levantar, no a la pornografía, no a dañar mi matrimonio, con una relación externa, Dios te va a dar esa fuerza sobrenatural, porque delante de Él no hay ni un justo, todos caemos, todos somos pecadores, pero tenemos que agarrarnos, saber que podemos ir a Él, que estamos cansados de pecar, de sufrir, y que vamos a echar toda nuestra carga pesada, porque Él nos sustenta, Él no nos dejará caer, Él levanta, 70 veces 7, dice que uno puede pedir perdón, y que el Señor te va a perdonar, y que te va a levantar, así que no te apoyes en tu propia prudencia, no sigas siendo necio, necia, aquellas decisiones que ahora pues, yo quiero hablarle a las mujeres, que escuchan Radio La Voz de María, ahora hay una agenda, que está en los pósters, como si abortar fuese un derecho, imagínate tú, yo estaba en la ciudad de Quito, la semana pasada, y unos pósters, grandes con dos ojos, y que dicen, ahora puedes abortar, es un derecho, una cosa así, no me acuerdo bien la leyenda que decía, mañana dirá, ahora puedes matar al abuelo, puedes matar a los discapacitados, porque nos estorban, porque aquí queremos un mundo para perfectos, para los que nos creemos los perfectos, los que no nacemos de una condición de violación, o los que estamos jóvenes, fuertes, con salud, por favor, aquí hay espacio para todos, ama a tu prójimo como a ti mismo, trata a tu prójimo como te gustaría que te traten a ti, si estás pensando en un aborto, una criatura inocente, por favor, da por gracia que tú estás viva, que tu mamá te trajo al mundo, no sabes cuál fue la situación de ella, que sufrió, que vivió, pero estás aquí para dar testimonio de algo más grande, que quizás en este momento tienes miedo, no sabes para dónde ir, que se fue tu marido, tu esposo, tu amante, y que quieres descargar toda tu ira y tu furia con ese bebé, por favor, dice la palabra de Dios, lleva mi yugo, lleva tu carga pesada, a donde estoy yo, venid a mí, los que estén trabajados, y vas a tener una salida, hay muchos programas de ayuda a las mujeres, como la Casa de la Vida, que se encargan de los bebés, siempre hay una salida para dar ese bebé en adopción, pero matarte parece a ti una salida justa, te pregunto, tú vas a llevar ese peso en tu alma, muchas de las mujeres con las que he tratado, llevan el peso del aborto, y se consuelan con las drogas, se refugian en el alcoholismo, en relaciones insípidas, porque no han confesado, y cuando confiesan, y piden perdón, empiezan a tener sanación, si no confiesas, hay muchas que han terminado suicidándose, si no confiesas, tu carga pesada, te hará caer una y otra vez, por eso es que el Señor dice, venid a mí, los que estén cargados, trabajados, y yo haré descansar, llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil, y ligera mi carga, Él te sustentará, no te dejes guiar por el mundo, esta agenda engañosa, porque hay un plan para esa criatura en tu vientre, cuesta, es billete, es dinero, plan parenthood, todas estas filiales, que dicen y que hablan de, de salud, porque ahora esto es, que están disque preocupados de tu salud, pero no te hacen un seguimiento físico, integral, mental, ni te ayudan de una forma económica, sino que están preocupados por tu salud, entiéndase entre comillas, por el niño que llevas en el vientre, porque representa dinero, sus órganos representan dinero, y en ti, representa asesinato, dolor, trauma, pero también puede representar esperanza, sanación, oportunidad de darle vida a alguien, representar en ti, aquello que tú desearías, que hagan por ti, los seres humanos, tenemos este instinto, de supervivencia, que queremos vivir, si viene un planeta, o un cometa, si cae un asteroide, queremos todos vivir, y queremos preparar nuestras casas, y si estamos con un cáncer, o con lo que sea, queremos vivir, que les hace pensar a ustedes, que la criatura en el vientre, no tiene ese mismo instinto, de supervivencia, si cuando lo quiere aspirar, ese succionador de vida, no se aferra con todo, lo que tiene a su madre, y sin embargo, la necedad del mundo, que vino a robar, a matar, y a destruir, tiene una agenda, contra la criatura en el vientre, que no lo podemos tolerar hermanos, aquí tenemos que luchar, unos por otros, por defendernos, por cuidarnos, por protegernos, así que puede ser muy dura, la batalla que estás librando, pero encuentra esperanza, en medio de esta batalla espiritual, en Dios, porque Dios conoce, el camino que vas a seguir, Él tiene un plan para ti, y te sustentará, no te va a dejar sola, pide ayuda, no te aferres, a agendas dolorosas, que prometen, disque reparación, cómo te va a reparar a ti, matar a una criatura en el vientre, cómo, no, tanto por hacer, tanto por, que realmente nos queda corto el tiempo, a mí estos temas, me llenan de sensibilidad, me llenan de dolor, cuando pienso que haya gente tan fría, tan fría, yo sí sé que hay situaciones duras, en los barrios, en las comunidades, donde ocurren violaciones, donde, donde hay maldad, donde golpean, donde hay drogas, alcohol, y fiestas, y que la gente se lastima, y se agreden, pero la violencia, no se resuelve con más violencia, tenemos que entrar, a prevenir, los actos de violación, esta es la agenda, que tenemos, que todos, impulsar, una agenda, de prevención, de violaciones, de endurecimiento, de penas, que salgan los, poquitos violadores, que son apresados, mientras que, anualmente, mueren 40 millones de niños, por aborto, el COVID, nos trajo, hasta la fecha, 5 millones, de muertos, por el COVID, cada año, mueren, 40 millones, de almas, por el aborto, almas, que tienen un plan, y un propósito, que a mí, honestamente, cuando se trata, este tema, en la asamblea, este tema, porque hay una ley, les cuento hermanos, que quiere legalizar, el aborto, por violación, y legalizarlo, como un derecho, porque ya, la constitución actual, establece, que una mujer, que padece, una enfermedad mental, y que una mujer, que ha sido violada, de hecho, padece, una enfermedad mental, porque ha sido traumada, puede, abortar, y no será penalizada, y que yo recorrí, pues las cárceles, de infractores adolescentes, y de mujeres, y resulta, que ninguna, estaba apresada, y que no hay casos, de mujeres apresadas, y que se manejan, estadísticas falsas, para justamente, manipular, las emociones, de los que escuchan, esta agenda, de hacer ver, algo que está malo, como que debe de ser bueno, ¿no? Y entonces, con mucha pena, se está manejando, y esto es importante hermanos, que ustedes lo sepan, porque, no hay peor cosa, que un cristiano desinformado, entonces, cuando es de salir a protestar, no sabemos qué pasa, nos creemos el cuentito, de las vallas, que es tu derecho, y que nunca va a ser derecho, de nadie matar, y entonces, en esta agenda, se promulga eso, se promulga, que no importa la temporalidad, o sea, que una mujer, a los siete meses, que ya el bebé, ya está formado, está listo, puede cometer el asesinato, o el aborto, que no tiene que denunciar, fíjate, tú siguen estos delincuentes, estos jampones, estos violadores, desde la clandestinidad, todavía violando, matando sueños, matando vidas, porque, atrás de ellos no están, la gente está atrás, de la criatura en el vientre, ya les dije, que es un negocio, es un negocio, los órganos, es un negocio para las clínicas, cuánto cuesta cada aborto, cuánta gente está empleada, en este macabro asesinato, hagan números hermanos, para que se den cuenta, que es más fácil, hacer números de lo fácil, destruyendo y matando, que trabajando en prevención, que trabajando en ir, tras el violador, buscando en los ambientes familiares, si hay alcoholismo, si hay drogadicción, si se ha repetido el caso, de la violación, y a estos condenados desgraciados, meterlos presos, 40 años de cárcel, de cárcel como mínimo, y hay que endurecer las penas, pero en el Ecuador hermanos, no hay pena de muerte, para la criatura en el vientre, y esto es maldad, en su pura esencia, porque la constitución, sepanlo ustedes, en el artículo 45, garantiza la vida, desde la concepción, yo les hablaba, de que el alma, entra en el cuerpo, desde la concepción, bueno, nuestra sagrada, constitución, garantiza la vida, desde la concepción, pero claro, como habían estos jueces, disques semidioses, que están blindados, por todos lados, toman la decisión, de querer, hacer que el aborto, sea un derecho, entonces nos encontramos, actualmente, en este lío, pero yo quería decirles, que yo estoy confiada, en Dios, claro, que la fe, sin obras es muerta, tampoco no me quedo, nomás orando, estoy trabajando, para que el Señor, me dé la sabiduría, me indique el camino, sino a seguir, que podamos nosotros, rescatar las vidas, lo ideal, que este año, se vete, este mamotreto, de ley horrible, como yo les decía, que tiene, temporalidad cero, que una mujer, puede abortar, a los doctores, no hay objeción, de conciencia, sino que al contrario, los multan, si no lo hacen, la niña, o la mujer, no tiene que denunciar, al delincuente, el delincuente, queda impune, y así un sinnúmero, de nudos críticos, también hablan, de la promoción, del aborto, como si eso fuese educación sexual, promocionar el aborto, hermanos, es macabro, es el mismo diablo, en la agenda del aborto, en la agenda de la muerte, recuerden esta agenda, no lo olviden, robar, matar, y destruir, robar, robar la paz, la sanidad, la tranquilidad, de las mujeres, y de la familia ecuatoriana, esta no es la salida, matar la vida, y destruir la familia, esa es la agenda, y la agenda está clara, pero nosotros, tenemos que pelearla, y pelearla es, hacer todo lo que esté, en nuestras manos, pedirle al presidente, que vete esto, que un veto presidencial, imagínese un año más, cuántas vidas, se van a salvar, con un veto presidencial, esto se queda inerte, un año, y luego, así como hicimos, el veto al COS, que Lenín Moreno, lo vetó, se pudo salvar, miles de vidas, acuérdense, 40 millones en el mundo, hagan el número, más o menos, cuántas vidas, se salvan en el Ecuador, si es que esta agenda, macabra de la maldad, y de la muerte, no pasa, entonces lo ideal, ya que el presidente, de la república, es colegislador, él también legisla, sería que él, se ponga la mano, en el corazón, no en la billetera, y que haga lo correcto, lo correcto, salvar vidas, lo correcto, es vetar esta ley, y ponerse a favor, de las vidas, de la humanidad, de la misma constitución, y miren ustedes, para nosotros, la ley más importante, la ley de Dios, no matarás, y esta es la que prevalece, hermanos, son tiempos oscuros, perseverancia, perseverancia, carácter, fe, no desperdiciemos nuestro tiempo, tenemos que continuar, porque la vida continúa, y dice en la palabra de Dios, que me encanta el libro de Filipenses, fíjate de Jesús, de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia, recolócelo, en todos tus caminos, y él enderezará tus veredas, si es que estás perdido, y yo digo, no a mí me, yo creo honestamente, yo no tengo nada en contra de nadie, por favor, yo quiero dejar esto claro, porque son las ideologías, lo que fastidian, y lo que molestan, la gente nos equivocamos, y Dios no está diciendo, bueno, este señor del pecado, de acá, de acá, de acá, no, todos tenemos que enmendar, y cambiar la forma de pensar, distorsionada, y no vivir con miedo, abrir nuestros ojos, para que podamos reconocer el bien, estar atentos, porque la obra de Dios es poderosa, y somos más, quiero decirles que somos más, las estadísticas, dicen que en nuestro país, los que tenemos fe, los que profesamos fe, si no me equivoco, somos un 81% de la población, entre evangélicos, entre católicos, y entre diferentes, credos, así que hermanos, no permitamos, bajo ningún concepto, que nos gane, el enemigo, que es el diablo, esta batalla, nosotros, debemos de luchar, y yo quería hablarles también, que, Dios dice en su palabra, en el libro de Jeremías, 29, 1, ¿no?, para que ustedes lo tengan claro, porque a veces dicen, yo me acuerdo que, estaba en el pleno, y escuchaba que, a la vida del vientre, la llamaban un pocotón de células, como si, tú fueses un pocotón de células, tú pasaste por el vientre, de tu madre, y tuviste que pasar, por todas las diferentes etapas, y la palabra de Dios, nos dice, porque yo sé muy bien, los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar, y no de calamidad, a fin de darles un futuro, y una esperanza, y si Dios tiene un plan, para cada uno de nosotros, ¿quiénes somos nosotros, para poder, jugar a dioses, para poder creer, que en nuestras manos, está la vida, y la muerte, más bien este 2022, tiene que ser un año comprometido, comprometido en qué, en salvar la vida, en salvar a nuestros jóvenes, hay una agenda, que promulga las drogas, que promulga el aborto, que promulga el feminismo, que promulga la separación, de la familia, y esto no lo podemos tolerar, hermanos, con qué criterios, vamos a poder vivir, y qué le vamos a dejar, y cuál va a ser el legado, a nuestros hijos, si no nos paramos firme, si no le sacamos la máscara, a la mentira, del diablo, porque, somos cómplices, al no hacer nada, al tolerar, que una vida humana, que tiene su último origen, en Dios, que es intocable, una vida humana, es intocable, eso que quede, fuera de discusión, si aquí se protege a los gatos, a los perros, se protege a los árboles, y la vida humana, se protege a los huevos, de los animales, estas aves grandes, que han aparecido, y que el pequeño cóndor, es protegido, y que cuesta tanto, y que se los roban, que los huevos de las tortugas, y la vida humana, y la vida humana, puede ser abortada, puede ser desechada, miren, yo les digo seriamente, que 8 de cada 10 ecuatorianos, que dicen tener, una afiliación religiosa, según las estadísticas del INEC, tenemos que levantar nuestra voz, que este 2022, no sea de tibieza, que hay que pedirle, a ese colegislador, que vete ese proyecto de ley, que lo vete, así de sencillo, que miren, hay un presupuesto, para diferentes ministerios, pero no hay un presupuesto, para ayudar a las mujeres, no hay un presupuesto, para acompañar a las mujeres, las mujeres no van, en este gobierno, parece que no son tan importantes, más bien, este llamado, este espacio, debe de ser, para que el presidente, vete, lo pueda vetar, y que ponga, su mirada, en la familia, ponga su mirada, en el acompañamiento, en la reparación integral, de las mujeres, ya sea física, mental, espiritual, y económicamente, porque sí, hermanos, y ustedes tienen que estar, alerta, ustedes tienen que estar, despiertos, viendo lo que pasa, conociendo lo que pasa, en la asamblea, donde se legislan, donde se hacen leyes, donde se fiscaliza, para que nada que altere, que atente, contra la vida humana, pase, todos tenemos, que ayudarnos unos a otros, y ese es nuestro máximo, yo diría, plan en la vida, no, amarnos unos a otros, como Dios quiere que nos amemos, y esta es la mejor forma, nada más, dar por gracia a los recibidos, si tú has recibido, la oportunidad, de estar en la tierra, no te olvides, de que Dios, te dio la oportunidad, para algo más grande, no simplemente, para que calientes tu asiento, tienes que salir, tienes que, tienes que ejercer, tu derecho, a protestar, tienes que ejercer, tu derecho, a que, se escuche, tu voz, porque el aborto, no resuelve la pobreza, no regula la población, no mejora la situación, de la madre soltera, ni sus dificultades económicas, es muerte, es asesinato, es un sistema deplorable, de atención, que indigna a la mujer, que indigna a las madres embarazadas, que indigna a la sociedad, y no se debe jamás obligar, ni siquiera convencer a una mujer, para que entre, en este, juego siniestro, de la muerte, no se debe obligar, a los doctores, se debe perseguir, a los violadores, este debe ser, la finalidad, de todos hermanos, este 2021, que toda violación, a cualquier mujer, se vaya detrás del violador, porque aquí se lo deja impune, para que viole, las veces que le dé la gana, para que aborte, las veces que le dé la gana, para que mueran, criaturas inocentes, las veces que tengan que morir, porque no les importa, y a ti si te importa, y tú eres provida, y tú eres ecuatoriano, y tú levantas tu voz, y tú eres antorcha, en la oscuridad, y no lo vas a permitir, y vas a protestar, las veces que sean, porque este es un atentado, contra lo más hermoso, la vida, somos hechos, a imagen y semejanza de Dios, y hay que proteger, la vida, la obra de arte, de nuestro creador, nosotros hermanos, bueno, estos son temas, que ustedes saben, que estamos llamados, a trabajar, así como el tema, de las drogas, este ha sido un año duro, un año difícil, en el que hemos, cambiado un poco, el formato del programa, recuerden que antes, teníamos los testimonios, de los jóvenes, que habían salido, del mundo de las drogas, su proceso de recuperación, el acompañamiento, que hacíamos en sus barrios, de las mujeres, que habían decidido, decirle sí a la vida, incluso de las mujeres, que hemos ayudado, a que den a luz, gracias también, a la casa de la vida, que siempre hace, ese trabajo maravilloso, en sustentar, la vida de los no nacidos, en ayudar a las mujeres, en todo el proceso, hasta el parto, y después, y entonces, es importante conocer, que hay formas, que hay salidas, y que jamás, la salida, va a ser atentar, contra la vida humana, que jamás, la salida, va a ser drogarte, porque no vas a solucionar, tu problema, le vas a añadir, un problema más, al problema existente, la forma de abordar, y solucionar tus problemas, es conversarlo, es denunciarlo, es hablarlo, no dejarlo en la oscuridad, no guardarlo adentro, de tu corazón, ni en tu mente, sino confesarlo, pedir ayuda, porque es de valientes, pedir ayuda, muchos, no piden ayuda, y se van por la forma más fácil, pide ayuda, pide ayuda espiritual, pide ayuda psicológica, pide ayuda legal, pero no tomes la decisión, de matar, a esa alma, que no pidió nacer, pero que está en tu vientre, y tu vientre, es esta vida, tienes ese don maravilloso, de estar vida, de aprender a perdonar, de aprender a tomar decisiones valientes, porque todos vamos a atravesar por adversidad, hay personas que han logrado salir de un accidente, que han superado un cáncer, hay personas que han superado un periodo durísimo, de enfermedad, de desempleo, y que han salido adelante, mira, no hay prueba que no puedas superar con la ayuda de Dios, el Señor ha dicho, trae tu carga pesada, que yo te voy a dar guía, el problema es cuando piensas, que la agenda del mundo, que es la más sencilla, robar, matar y destruir, es la salida, y es una salida amplia, claro, que te va a traer mucho dolor, te va a traer más trauma, de lo que ya estás sintiendo, te va a traer, de pronto, un desapego a la vida, y la vida es bella, y la vida es hermosa, y la vida es una oportunidad, y la vida hay que vivirla con calidad, no importa cuántas veces te caigas, lo que importa es lo que hagas hoy, que te levantes, que te limpies, que confieses, el Señor quiere darte miles de oportunidades, pero depende de ti, de tomar el camino correcto, Él ha dicho en su palabra, yo soy la verdad, el camino y la vida, nadie llega al Padre, si no es a través mío, y tomar decisiones correctas, en tiempos difíciles, es la tarea, y esa tarea siempre está en la mente, y en una mente corrompida, jamás se toman decisiones buenas, en una mente que depende del oro del mundo, jamás se toman decisiones buenas, mira, no habrá plata, no habrá comida, no habrá placer, drogas, alcohol, que te llene el corazón, lo que llena tu corazón, es una relación con Dios, lo que tienes tú en esta vida, el oro más grande que tienes, es lo que hay aquí, si tienes amor, si tienes bondad, si tienes generosidad, si puedes perdonar, si puedes volver a empezar, y Dios quiere que vuelvas a empezar, hazlo confiada, ser una criatura nueva, es un compromiso, en un año es difícil, pero saber que más allá, no vas a ser tentada, que puedes salir airosa, que no importa la dificultad, Dios te puede levantar, y yo quiero hablarle a las mujeres, las mujeres somos multifacéticas, podemos hacer muchas cosas a la vez, somos espirituales, somos valientes, somos directas, somos trabajadoras, no dañemos nuestra mente, con la agenda del mundo, que te dice que abortar es un derecho, abortar es un asesinato, abre tus ojos, mira alrededor, tú tuviste la oportunidad de nacer, que te hace a ti, corte, juez y parte, como puedes tú decidir, por una vida que no te pertenece, que tiene plan y propósito de Dios, que tiene sus huellas, que está dentro de ti, pero tiene sus órganos, tiene su corazón, tiene un camino que seguir, más bien forjalo, si es la adopción, que nunca sea el aborto, si es el amor, si es la reconciliación, si es el perdón, si es la lucha, Dios tiene un plan, y sabes qué, yo quiero decirte que muchas veces no lo entendemos, pero siempre te voy a decir que es bueno, perfecto y agradable, que uno se reinventa, que uno se reconstruye, que cuando uno es criatura nueva, sabe que Dios te sustenta, que no es en tus fuerzas que se supera la adversidad, que es en las fuerzas de Dios, que Dios te ayuda a salir del alcoholismo, de la drogadicción, del miedo, de la perversión, de las relaciones estériles que hay en la vida, que no te producen nada, que no te ayudan a crecer, Dios te levanta de todo eso, te sacude del pecado, te hace resplandeciente para su plan y su propósito, que tú testifiques de lo que Él ha hecho en tu vida, que tú seas esa luz, esa antorcha en el mal, que tú digas, sabes que Dios me tocó, yo sufría, yo lloraba, yo clamaba, yo pedía, Dios me escuchó, su misericordia y su perdón, Dios me levantó y aquí estoy, valiente como criatura nueva, luchando, siguiéndolo al Creador, siguiendo a su Hijo Jesucristo, que Él ha dicho, yo soy la verdad y el camino, y si tú lo sigues, tendrás vida en abundancia, si te quedas en el pecado, llorarás, sufrirás, lamentarás, te seguirás haciendo daño, y Dios quiere que vivas, y que vivas bien, eso es tener calidad de vida, eso es tener vida espiritual, hermanos, se acaba el año y, y quiero que te des un regalo maravilloso, y ese regalo maravilloso, es la oración, es la contemplación, es leer la palabra de Dios, es bailar, es cantar, es ser feliz, y ser feliz, es una decisión, con lo mucho, con lo poco que tengas, cuando Dios habita en tu corazón, tienes paz y voz, eso no te lo da el mundo, por eso la palabra de Dios es sabia, dice que lo que el Señor te da, no te lo ofrece nadie, mi paz os doy, mi paz os dejo, no como la que te da el mundo, fíjate tú, entonces cuando uno tiene una relación con Dios, uno es libre, libre de esa forma de pensar obsesiva, que te lleva a vivir enfermo, enferma, libre de esa obsesión, que te lleva a drogarte, a ser infiel, a vivir una vida de dolor, porque no hay pecador, que esté viviendo contento, la puerta amplia es un momentito, la factura después, te la digo porque la conozco, dolor, dolor, sufrimiento, dolor, arrepentimiento, pero cuando Dios te levanta, te da la mano y te dice ven, como el hijo pródigo, no te está juzgando, no le preocupa si te gastaste toda tu fortuna, si te revolcaste con los cerdos, y comiste la comida de los cerdos, o si tuviste cuarenta mil relaciones, a él le importa lo que tú quieras hacer con tu alma y tu corazón hoy, él quiere sanarte, y como el hijo pródigo, te da ese abrazo fuerte, 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 porque regresas a casa, hace el festín más rico, el banquete más delicioso, y te pone el mejor anillo en el dedo, de señal que tú eres su princesa, la reina de sus ojos, o eres su rey, eres su valiente caballero, porque el plan de Dios es bueno, es perfecto, es agradable, no te quedes lejos del territorio, de la voluntad de Dios, regresa a casa, 2022 que sea, ahora, no esperemos al 2022 aquí, y ahora regresa a casa, vive el presente, el regalo de Dios, que el 2022 tú ya estés, en el territorio de Dios, que estés viviendo en libertad, que estés gozando, y no sufriendo, como el hijo pródigo, que añoraba la comida de su papá, que añoraba el techo de su papá, que desperdició su fortuna, en mujeres, en drogas, en tragos, y que vino arrepentido, a pedirle perdón al padre y a Dios, y le dijo, perdóname papá, delante de Dios, te pido perdón a ti y a Dios, y su padre lo abrazó, como Dios hace en nuestras vidas, no importa cuánto gritaste a favor del aborto, hoy es un buen día para arrepentirte, y luchar por la vida, no importa cuánto te drogaste, hoy es un buen día para limpiar tu imagen, levantarte, venir delante de Dios, y decirle Señor perdóname, quiero empezar de nuevo, necesito de ti, porque tú eres luz en mi vida, y he estado viviendo en tinieblas, y no quiero sufrir más, y Dios ilumina, te da la salida, te da la mano, te extiende ese abrazo espiritual, y tú, te sientes fortalecida, te lo garantizo, lo testifico, a mi Dios cambió mi vida, y yo el tiempo que está en la tierra, vivo de gratitud, mi vida antes era una vida de muerte, una vida de pecado, una vida de dolor, el Señor me dio una segunda oportunidad, pero cuando Él empieza la obra en ti, la sigue perfeccionando, y se ve el cambio cuando eres una criatura nueva, ya las cosas del mundo no te entretienen, no te divierten, te das cuenta porque Dios abre tus ojos espirituales, que lo vano, lo material, simplemente es pasajero, que no te da esa felicidad, y ese gozo interno, que esa felicidad, y ese gozo interno, viene de Dios, hermano, hermana, que este 2022, yo te deseo de corazón, les deseo a todos, fe, que Dios aumente nuestra fe, la fe es la certeza, de lo que tú esperas, la convicción, de lo que no se ve, y que te falte todo, menos Dios, porque con Dios tienes todo, amén, así es hermanos queridos, llegando al final, de este programa maravilloso, último, del 2021, esperando que Dios, llene de bendiciones, tu hogar, te prospere en todo, que ores más, que te acerques más a la iglesia, que te congregues más, que testifiques, y que seas tú, ese regalo para tu familia, ese regalo para la sociedad, ese cambio que el mundo anhela en otros, que seas tú, que ya no critiquemos, me aculpa, que ya no juzguemos, me aculpa, yo también hago mi inventario personal, quiero sacar lo viejo, y traer lo nuevo, y empoderarme de la nueva mujer, y deseo que tú también lo hagas, que te empoderes el nuevo hombre, de la nueva mujer, esa criatura que Dios va a levantar, para su gloria, así que si Dios por nosotros, quien contra nosotros, queridos hermanos, ha sido un gusto compartir, este último programa, de Radio La Voz de María, de La Voz de los Jóvenes, con toda la amable audiencia, de Radio La Voz de María, y recuerden manos que dan, manos que reciben, ayuden a Radio La Voz de María, ayuden a esta maravillosa radio, que es Canal de Bendición, a que pueda seguir sirviendo 24-7, las cuentas de banco están en la pantalla, así que a ser dadores generosos, me despido a ustedes, dándoles un fuerte abrazo en Cristo Jesús, hasta el próximo año, nos vemos.